Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya va siendo costumbre en el canal Traemos los spoilers del capítulo 295 para el manga de Boku no Hero Academia Y madre mía que spoilers Prácticamente con este episodio se termina uno de los mejores arcos en Boku no Hero Academia Y el cierre es espectacular Además de que se nos viene con una increíble revelación Que estaba sospechando que no se daría Pero finalmente se ha dado un nuevo quirk para Deku Y además siendo el quirk del cuarto portador Uno de los más misteriosos Pero bueno ya lo iremos comentando poco a poco Y bueno el capítulo 295 está titulado Persistente e Insistente Y nos dice Deku de repente se despierta y le duele la cabeza porque está sintiendo algo Se da cuenta de que es el cuarto portador del quirk del One for All Y este quirk es detección de peligro Deku dice que ya había sentido esta sensación anteriormente en medio de la batalla Así que al parecer ya había despertado este quirk Solo que no estaba seguro que se trataba del mismo Y bueno pues la verdad es que bastante interesante este nuevo quirk ¿verdad? Si exactamente pero bueno también se nos revelan algunas imágenes o viñetas de este capítulo En donde podemos ver a Deku También aquí se nos revela como es que va a ver al cuarto portador El cual parece estarle hablando o algo por el estilo Además de que también nos muestran que Deku o sea está al límite de todo Y aparte se despierta porque puede ver a Todoroki Y es ahí en donde básicamente va a sentir el quirk El cual le va a decir que por alguna razón Todoroki se encuentra en peligro Y bueno parece lógico Además de que también nos muestran unas viñetas en donde podemos ver al cuarto portador Y también la libreta en donde se nos había dicho que él había sido tachado Así es este es un dato muy interesante Ya que como recordarán anteriormente teorizábamos Que la razón por la que All Might había tachado el nombre del cuarto portador Y toda su información Era básicamente porque quería ocultarle este quirk a Deku Debido a que era muy peligroso Pero al decirnos que es detección de peligro Prácticamente un sentido arácnido Pues la verdad es que no tiene mucho sentido ocultarle este poder a Deku Por lo que claramente lo que le estaba ocultando All Might al mismo Es la identidad de este personaje más representativamente Y obviamente la identidad de este tipo debe estar relacionada con los villanos Al menos creo que esa era la otra teoría Y creo que es la que en este momento cobra sentido Ya que lo que va a importar respecto al cuarto portador Es más bien quién es él sobre cuál era su quirk Entonces mi teoría es esta Él va a ser un villano o alguien que hizo cosas terribles en el pasado Un Shigaraki anterior por así decirlo Y lo que creo que puede cobrar gran relevancia en este aspecto Es que este portador ayudará a Deku a entender la perspectiva de los villanos Ya que sabemos que realmente en Boku no Hero no porque seas villano eres completamente malo Teniendo el caso de Twice por ejemplo Sino que tienes ideales diferentes o un punto de vista diferente Que es lo que nos ha planteado Shigaraki en todo este tiempo Así que me encantaría que este portador ayude a Deku a entender a Shigaraki A saber las razones por las que hace las cosas Y que así pueda afrontar esta amenaza de una manera diferente Pero la verdad es que me encanta esta idea Y ustedes déjenme en los comentarios Por qué creen que All Might borró el nombre de este portador Pero muy bien ahora continuando con lo que se nos muestra Vemos cómo es que Mirio se enfrenta a Mr. Compress Al cual derriba rápidamente Pero lo importante de aquí es que Mr. Compress al darse cuenta de que ya no va a poder pelear Pues entonces decide liberar a Spinner y a Shigaraki Ya que sabemos los había comprimido Y bueno pues esta es también la baja para Mr. Compress Que el capítulo pasado fue bastante importante Pero bueno en este episodio pues ya vemos cómo cae Y al parecer tampoco podrá escapar como la gran mayoría de la liga de villanos Y a pesar de esto Mirio también vuelve a atacar a Spinner al parecer Pero no se nos muestra muy bien el final de este ataque Sino que más bien se nos muestra una especie de recuerdo por parte de Spinner En donde parece estar hablando con Shigaraki o algo así Y después de esto se nos muestran unas viñetas En donde Spinner le pone una mano en la cara a Shigaraki Dándonos un poco de su diseño anterior Efectivamente no sabemos todavía por los spoilers que significará esto de la mano Pero obviamente esto motiva de alguna manera a Shigaraki a despertar Así que puede ser que sea importante en ese aspecto Y bueno después de que despierta las cosas se comienzan a salir de control Y justamente parece ser que la orden que da Shigaraki al despertarse es que los Nomus huirán Por lo cual vemos también ahí ya las viñetas En donde vemos como los Nomus están reaccionando a las órdenes de Shigaraki y deciden huir Por otra parte también vemos que los héroes al parecer también empiezan a escapar de esto Excepto Deku Porque él se aferra a Shigaraki una vez que ve que empiezan a escapar De hecho esto es muy interesante ya que al parecer ningún otro héroe pudo reaccionar Ante el escape rápido de los Nomus Pero bueno creo que la detección de peligro nuevamente Este Quirk de Deku es el que lo ayuda a reaccionar lo más rápido posible Y bueno comentando un poco más de la detección de peligro en este aspecto Muchos hacían la comparativa con el sentido arácnido Y es que realmente en primera instancia látigo negro ya lo sabemos Velocidad y fuerza aumentadas Y ahora un sentido arácnido maldición Deku se está transformando en el Hombre Araña Bueno no sé ustedes pero díganme su opinión en los comentarios Y empiezo a creer que posiblemente Deku vaya a tener más Quirks del Hombre Araña Y la verdad es que revisé un poquito y tiene Quirks bastante interesantes que podríamos ir revisando Díganme si quieren un video hablando de estos Quirks que podría tener Deku Porque la verdad me llamaron a mí bastante la atención Y bueno a pesar de que Deku se logra aferrar a Shigaraki Este termina cayendo Y de hecho es una escena bastante perturbadora Ya que como recordaremos Deku sigue muy herido Y bueno se ve bastante feo Pero es así como llega el final de este arco al parecer El cual es una derrota para los héroes básicamente Porque ya lo hemos comentado mucho Pero a pesar de que hayan ganado Y de que los villanos hayan escapado en este momento Pues recibieron muchos daños Al menos las ciudades por parte de Giganto por ejemplo Lo hicieron Por otra parte a pesar de que los villanos escapan Parece ser que van a dejar a Giganto Mache ahí Ya que a los únicos que se ve escapando Al menos por parte de los Nomus Solo se puede ver a Shigaraki y Spinner Pero por otro lado a Mr. Compress y otros La verdad es que no se notan Pero puede que si vayan con ellos Aunque Giganto si no hay ninguna posibilidad Ya que como sabemos pues el cayó hace unos capítulos Tampoco no sabemos nada respecto a Dabi No sabemos si el logró escapar También estaba emprendiendo la retirada Aunque el si tenía buena movilidad Por lo que se me haría lógico que sea otro de los que logre escapar Pero bueno como dice el leash Aquí es donde prácticamente va a terminar el arco Un arco devastador A ver va a ser un alto precio para la liga de villanos Y el ejército de liberación Porque prácticamente todo lo que tenían Se va a desvanecer en este conflicto Aunque si va a quedar la llama latente Gracias a Shigaraki y a Dabi Spinner también está ahí Pero la verdad es que no aporta tanto Y se viene una de mis predicciones Y espero que ocurra El momento en el que lleguen Shigaraki y Dabi Al Tartarus Creo que se viene la invasión de estos dos villanos al Tartarus Para formar uno de los mejores arcos que hayamos visto Imagínense a un Shigaraki Liberando a todos sus compañeros Y la ciudad siendo invadida en este mismo momento Por un ejército de villanos Liberando a todos Además de que por ahí también se forme El clásico escuadrón suicida Que hemos mencionado mucho Incluyendo a Overhaul Que le trae rencor a Shigaraki También a Gently Labraba nuevamente El mismo Stain Creo que ese es un arco que merecemos ver Y vamos a ver como se desarrolla Obviamente si espero en este momento Capítulos calmados Para que nos expliquen la situación de los héroes La situación de los villanos Como buscaron a Shigaraki No lo han encontrado No hay un culpable para la situación Y el culpable que van a encontrar Va a ser Endeavor y los demás Y también saber si los héroes sobrevivieron Porque ya sabemos que estar en el hospital No necesariamente implica Que ya te haya salvado Pregúntenselo a Sir Night Eye ¿Verdad? Entonces Hay muchos personajes Que corren peligro de muerte Y por lo menos Uno creo que debería morir De los importantes O al menos A mi parecer Eso sería lo correcto Pero bueno Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Estos spoilers Y que nos dejen sus teorías Abajo en los comentarios Y bueno pues ahora si Sin nada más por añadir Bye bye Adiós